bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal aquí estamos con una persona que me va a hacer preguntas y esto va a ser un vídeo de preguntas y respuestas y aquí a la izquierda va a aparecer mi persona ahora ya ya acá está mi persona es luca tevere vayan a suscribirse a su canal que es divala paulo paulo divala así paulo separado y suscríbase amigo por favor denle like a todo lo posible porque mi meta al menos sería llegar a los 50 suscriptores y eso ya sería para mí así que ojalá que estamos acá en una junta con todos mis primos mi hermana que sorprenda bueno y tiki y valentina y dos primas que son terriblemente molestas entonces no la vamos a hacer aparecer bueno empezamos con el preguntas y la pregunta después de preguntas y respuestas por ahí si nos da el tiempo vamos a hacer algo especial con mi primo también bueno empieza la pregunta de tres respuestas mi primo va a decir la primera pregunta cuál es tu youtuber favorito mi youtuber favorito antes era dj mario no le conocen pasen por el canal de no y pero bueno cambio y ahora mi youtuber favorito es fernan el crack fernan flo segunda pregunta esta pregunta es personal me tienes que responder no me vengas con tus quejitas al final la cambiamos porque era un poquito cuántos suscriptores tienes la verdad la verdad es que tengo 25 me parece a no que se haya suscribido a uno bueno y con eso estoy contento pero me gustaría llegar a los 50 sería mi sueldo tercera pregunta puede ser que nuestras tres primas que estén al frente de nuestros sean tan tontas exacto la mentira ahora sí vamos a hacer una tercera pregunta sobre el canal a qué equipo equipo odias más boca la pregunta vengo yo el futuro y les quería avisar que iban a hacer 10 preguntas la cuarta pregunta esta cuarta pregunta algunos quedarán boquiabiertos otros quedarán el piso otros en motitan pero esta pregunta va a ser súper porque eres tan tonto haciendo ahora más otra vez bueno ahora sí va con la cuarta pregunta porque tienes tan pocos suscriptores respondeme esta pregunta por favor yo no tengo pocos suscriptores yo tengo 25 y con eso me conformo bueno quinta pregunta cuál es tu meta de youtube aparte de ser no cuál es tu otra otra en mi primo otra vez con la broma todo el tiempo con ese y él es un rata que mira vegetta bueno quesito quesito bueno lo vamos a hacer hasta esta pregunta hasta la quinta pues se nos quedamos de preguntas mi meta de youtube sería llegar a un millón de suscriptores espero espero que les haya gustado el vídeo chicos si les gustó dar un pedazo de comentario y like y sigan a a luca tevere si quieren que parezca su hermoso primo en sus vídeos comenten por favor porque esta hermosura va a aparecer en todos sus vídeos bueno si la que está allá atrás también es hermosa y el que está acá ahí también es hermoso y las que están al frente son muy feitas no bueno espero que les haya gustado el vídeo darle like y comentar y suscribirse nos vemos hasta la próxima chau chau